Y no me puedo mirar, y no me puedo mirar Qué pena que estés tan lejos y no me puedo mirar Hay tus ojos como espejo, más azules que la mra Hay tus ojos como espejo, más azules que la mra Y escríbeme alguna vez, tres renglones, una escala, y escríbeme alguna vez, ay Manuel, a mi Manuela, por favor, escríbeme.